Bueno, muchas gracias, pues, con permiso. No, 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 todavía no habíamos realizado el sorteo, todavía no se lo puede llevar. O sea que todavía vamos a pasar por sorteo. Sí, exactamente. ¿No? Tenemos sorteo en Vianney Cobán, los esperamos, ya saben, estamos en el centro de Cobán, frente al parquecito de Bartolomé de las Casas, tenemos promoción por el buen fin, además tenemos promoción especial por afiliación, premios, se van a poder ganar todo esto, pero bueno, me lo voy a ganar yo, pero se los esperan en esta transmisión de Samson Informa, que son transmisiones de este tronero, para que sepan de qué se trata. Vénganse con nosotros a Vianney, frente al parque de Bartolomé de las Casas de Cobán. ¡Ale, qué chilera, esta tiene borlas! Estamos, ya estamos en Navidad, miren nada más todo lo que tenemos de Navidad en Vianney Cobán, ya está todo listo para que, sí, falta un montón, pero ya está todo listo para que se lo venga a conocer, pero tenemos promoción, nos estamos uniendo a una fiesta, la estamos celebrando acá, que es la fiesta del buen fin. ¿Qué es el buen fin? Bueno, pues es un espacio de previo a la Navidad, donde se hacen súper descuentos y súper promociones, para que el público las pueda aprovechar. Y ahora tenemos, ¿verdad, en Vianney Cobán? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, buenos días. Entonces, le comentamos que el buen fin para nosotros inicia el 8 y termina el 14 de noviembre, con un descuento en rebajas y productos, hasta del 10% de descuento en toda la tienda. Vamos a manejar también lo que es un sorteo, del cual quiero que usted les platique y les cuente, para que la gente se acerque y se afilie con nosotros. Tenemos sorteo especial de afiliación, así es que usted viene, usted se afilia, hace una compra específica y tiene acceso a un sorteo en el que se puede llevar todos estos sortos. ¿Cómo es la cosa? Ahí, a ver. Al momento de afiliarse, también usted puede realizar su compra por 500 quetzales y muestra el sorteo que incluye un edredón, un edredón nuevo, con sus fundas, una frazada y dos cojines. Aquí está. Para el primer premio, que sería un edredón. Aquí está, se los vamos a mostrar. Aquí está, es un edredón de doble vista, que incluye lo que son cojines, almohadas, fundas y el edredón, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver. En el segundo premio, tendremos lo que es un ovo, que es un edredón delgado, que no genera mucho calor, que le va a incluir el juego de dos fundas. ¡Ah, excelente! Y para el tercer premio, sería una frazada en tamaño matrimonial, con sus respectivos cojines. Así es que, ¿qué le parece? En Vianey Cobán tenemos esta excelente opción. Estamos frente al Parque Flamé de las Casas. ¿De qué fecha es esta promoción? La promoción de la afiliación es a partir del 25 de octubre al 29 de noviembre. El sorteo se va a realizar el 30 de noviembre aquí en las instalaciones. Pero les queremos contar que tenemos otras novedades, ¿verdad? Así es. Novedades que tienen que ver con casado y con moda. Vamos a moda. ¿Está bien? Sí, sí. Manejamos lo que son los catálogos de Andrea, Terra, Impulse. Y también manejamos lo que es Shine. Que les vamos a mostrar acá. Tenemos productos ya que hemos recibido. Nuestro producto tarda 25 días en ingresar. Usted cancela aquí en tienda al momento de que nosotros le comunicamos que su pedido ya está. ¿Podemos ver una cosa para dejar los picados? Sí, vamos a ver. Observe usted. Ya está, mire, para que usted lo pida. Ya se vienen las fiestas de Navidad. Es momento de que se pongan las pilas para ver el tema de los regalitos. Qué bonita pieza. Muy bien, excelente. Para que puedan ver, pues, por supuesto, con la calidad de Shine. Ahora vamos a platicar de otro tema importante. Vamos a recordarles. Tenemos buen fin. ¿Cuándo es el buen fin? El 8 al 16 de noviembre. Del 8 al 16 de noviembre. No se lo pierdan. Estamos aquí en Vianey Cobán frente al Parque Fray Bartolomé de las Casas. Extra de ello, pues, también tenemos con ustedes otro producto especial que es vino el producto de Navidad. Pero falta todavía más producto. Todavía falta. Aquí está, solo que se hagan una idea, ustedes. Aquí están las llamadas con sus borlas. Están todas las almohadas. Están todas las... ¿Cómo se llaman estas? Que son solo para cobijitas. Son frazaditas. Frazaditas. Y luego, pues, tenemos también, para mostrarles, un amplio stock en calzado. Les vamos a hablar en este momento para que nos acompañen por acá. Estamos recorriendo el espacio. Viene más calzado. Viene más moda. Ya vamos a tener ropa por acá. En este momento solo tenemos de dama, ¿verdad? Así es. Para la próxima semana ya le ofrecemos lo que es calzado de caballero, ropa para caballero y ropa para dama que vamos a tener de venta exclusiva aquí en la tienda. Tendremos lo que es marcas Andrea, Impulse, Shane, entre otras, ¿verdad? La marca exclusiva que maneja marcas y más. Dila, que es una marca de zapatos. Únicamente para la mujer. Y aquí pueden ver algunos estilos de los cuales tenemos. Ok, perfecto. Pues, para que ustedes se dan una idea. Ahora vamos a tener un amplio surtido de producto acá. Vamos a tener la oportunidad de podérselos mostrar a todos ustedes. Y estamos frente al Parque Fray Bartolomé de las Casas. Dos eventos importantes. Primero, tenemos el Buen Fin. Buen Fin. Y luego tenemos la celebración muy particular a través de esta promoción de esa afiliación. Usted se afilia, hace su primera cumpla por 500 cristales y entra al sorteo de estas piezas que vimos hoy. Hoy estamos, pues, muy próximos a realizar las actividades. Vamos a tratar de acompañarnos a ellos en el transcurso de esas actividades. Pero vienen las fiestas de fin de año. Viene la Navidad, que es una época de compartir. Y qué mejor que compartir algo, pues, que tenga que ver con un detalle muy personal, algo muy bonito. Que puede ser, pues, algo para poder vestir, algo para poder calzar. O algo, pues, para estar cómodo en la casa, ¿verdad? Que es calidad de vida. Eso es bien importante. Así es que los esperamos entonces para que nos acompañen en Vianey Cobán. Y yo, pues, como yo calculo que yo sí me voy a ganar el de la afiliación. Entonces, yo creo que ahí vamos a estar. Así es que dejamos este envío de Samsung Informa que son transmisiones a otro nivel. Yo me llevo ya lo que me gané. Y espero que ustedes vengan también a probar la oportunidad para ganar. ¿Lo del buen fin, en qué fecha? Del 8 al 16 de noviembre. ¿Y la promoción de afiliación en qué fecha? Del 25 de octubre al 29 de noviembre. Muchas gracias. Ahí nos vemos entonces. Esta fue una transmisión de Samsung Informa. Transmisiones a otro nivel. Gracias. 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 Gracias.